¿Cómo que grita tu mami, bebé? ¿Cómo que grita tu mami? Esto también es un tipo de abuso sexual y debería ser castigado por las autoridades. ¿Qué pasa? El desarrollo celebrar va por etapas. Y por ende, a cierta edad, los niños no entienden temas tan abstractos como lo es el acto sexual. Entonces, estar expuesto a escuchar o a ver personas en el acto sexual para los niños puede ser traumático. Y eso trae como secuela que los niños sientan asco, vergüenza, miedo, repudio, típico de las secuelas de las violaciones sexuales. Y es probable que algunos de ustedes estén pensando, sí, pero los niños de hoy están expuestos a cosas peores. Sí, pero también eso es negligencia de parte de los padres, ya que es responsabilidad de cada padre supervisar qué película ve sus hijos, qué videojuegos juegan, qué música escucha, qué video musicales ve. Y por supuesto, yo entiendo que hay muchas casas que no tienen el privilegio de tener una habitación para cada una. Pero padres, por favor, tengan cuidado. ¡Gracias!